El Cordero de Dios El Cordero de Dios Que en cada comunión recibida Seamos cada día más tadeos Él es Jesús Este es el Cordero de Dios Es el que quita el pecado del mundo Felices somos Los invitados A la Santa Cena Del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme Que el Señor Jesús Nos conceda tener la plenitud De su vida Porque al final del Evangelio Decía La semilla que cayó en tierra fértil Creció Y ninguna tormenta Pudo con ella San Benito supo Y San Benito Dios lo cuidó Tantas veces lo quisieron matar Ay, el Padre dijo Cosas muy fuertes ¿Sabes que a Santa Teresa ¿Sabes que a Santa Teresa Quien la quería matar? Le es su vida La gente de adentro De los conventos San Benito ¿Sabes que varias veces Lo quisieron matar? Envenenar ¿Quiénes? Sus compañeros Por eso ¿Qué novedades? Pero acordate Que San Benito El veneno que le pusieron en su copa Se la tomó el cuervo Hermano Nunca tires piedras Si te las tiran No es tu culpa Amén 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 Dios Me abro a ti Me entrego a ti Jesús Estoy dispuesto Y en tus manos Lo rindo todo Señor Dios Dios Me abro a ti Me abro a ti Me entrego a ti Jesús Estoy dispuesto Estoy dispuesto Y en tus manos Lo rindo todo Señor Señor Abre mis ojos Déjame verte Déjame verte Hermosura Hermos Sin contemplar Tu majestad Tu majestad Arre mis ojos Jesucristo Cuenta tu gloria Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad Abre mis ojos Jesucristo, muestra tu gloria Muestra tu gloria, muestra tu gloria en tu bondad Muestra tu gloria, muestra tu gloria Muestra tu gloria en tu bondad Muestra tu gloria Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad Lléname de ti Abre mis ojos Jesucristo, muestra tu gloria en tu bondad Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad Abre mis ojos Jesucristo, muestra tu gloria Muestra tu gloria, muestra tu gloria Muestra tu gloria en tu bondad Muestra tu gloria en tu bondad Abre mis ojos, déjame verte Muestra tu gloria en tu bondad Muestra tu gloria en tu bondad y contemplar tu majestad, abre mis ojos Jesucristo, muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu gloria y tu votar, muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu gloria y tu votar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Rosario de San Nicolás, ruega por nosotros. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. San Espedito y San Cayetano, rueguen por nosotros. Santos Ángeles de Dios, rueguen por nosotros. Repetimos juntos esta pequeña oración, Señor Jesús, en esta noche, consagro mi vida a tu presencia, consagro mi vida a tu presencia, y pido tu protección, y pido tu protección, para que en toda prueba, para que en toda prueba, tú seas, tú seas, el escudo de mi vida, el escudo de mi vida, sáname, sáname, y sana, y sana, a aquellos, a aquellos, que se encuentren, que se encuentren, en enfermedad, en enfermedad, líbrame Dios, líbrame Dios, de todo mal, de todo mal, personal, personal, familiar, familiar, y social, y social, ayúdame, ayúdame, a alejar de mi vida, a alejar de mi vida, toda pandemia, toda pandemia, de enfermedad, de enfermedad, sea cual fuere su nombre, sea cual fuera su nombre, de toda pandemia económica, de toda pandemia económica, y de toda pandemia de maldad, y de toda pandemia de maldad, líbrame Dios, líbrame Dios, eres tú mi Dios, eres tú mi Dios, poderoso escudo, poderoso escudo, en mi vida, en mi vida, dice el libro del éxodo, yo pondré delante de ti un ángel, yo pondré delante de ti un ángel, él te acompañará en todos tus caminos, hazme caso, dice el Señor, capítulo 6, y yo te prometo, que seré enemigo, enemigo de tus enemigos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, Ave María Purísima, sin pecado concebido, con todos ustedes, y con tu espíritu, y que Dios Todopoderoso, te bendiga y te guarde, en amor, paz, salud, y prosperidad, ante tan glorioso nombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, Amén, Amén. Y bueno, hemos cerrado la misa, podemos partir en paz. Demos gracias a Dios. Y dos cositas, me voy a sacar la túnica, y voy a acercar la medalla, a la pantalla, para que la adores, y la toques en tu casa también. Aléjate de mí, va de retro, va de retro, va de retro, va de retro, aléjate de mí, Satanás. Y después, a portarme bien. Cuando me dieron de alta hoy, me dijo, bueno, ahora vaya, y tres, cuatro días, reposo. Bueno, este también fue parte, de mi reposo. Santa Teresita me lo enseñó. Amén. Amén. Un beso para todos. Un abrazo. Cantamos con poder, para Dios. Espíritu de enfermedad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. A todas me dio vida, te digo yo, sal fuera. Sal fuera, 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 sal fuera, 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 sal fuera, sal fuera. A tomar la ilimina, te digo yo, fuera, hecho fuera, toda falta de reloj, fuera, a la estiria, de toda murmuración, fuera, 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 toda manipulación, fuera, la ilimina y confusión, te digo yo, fuera, en el nombre de Jesús, te digo yo, sal fuera. Sal fuera, 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 sal fuera, 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 sal fuera, 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 sal fuera. Sal fuera, a la ilimina, te digo yo, fuera, fuera, toda falta de reloj, fuera, a la estiria, toda murmuración, fuera, hecho fuera, toda manipulación, fuera, y tu de confusión, te digo yo, fuera, en el nombre de Jesús, te digo yo, sal fuera, sal fuera, 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 sal fuera, 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 sal fuera, 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 sal fuera, sal fuera. Se fue afuera, se fue afuera, de tu vida, no dejes que te encuentre, un beso grande, un abrazo, lo mejor para todos, un cántico, y chau chau, hasta todos los días, amén. Levantate, levántate, levántate, señor, que tú te enemigos, huya delante de ti, levántate, levántate, señor, que tú te enemigos, huya delante de ti, más los justos se alejarán, pagarán con el recogido, el señor se alejará. una sicha, un án de ti, NPAS,